Para multiplicar el que está afuera, multiplica a los que están dentro. O sea, primero 4 por x, 4x, baja el menos, ahora 4 por 3, 12. Respuesta. No olvides que si es que estuviese un menos aquí afuera, el menos también multiplicaría a los signos que están dentro, aplicando esta ley de signos. En este caso queda aquí y en las pantallas finales más ejemplos. Gracias.